¡Hola amigos de Pitstop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá tenemos prácticamente en primicia la nueva Opel Grandland 2023, la camioneta que se lanzó hace una semana prácticamente aquí en Colombia y nada, vamos a conocerla. Empecemos a hablar acá de su parte estética porque prácticamente estamos en un carro totalmente nuevo y la realidad es que se trata de una actualización, el frente cambió totalmente, acá tenemos la misma imagen de marca que habíamos visto con la Crossland, acá con esta parrilla, acá totalmente en plásticos negros, tenemos acá las luces LED que la luz día es en forma de L invertida, más abajo tenemos acá sensores, tenemos la parrilla, tenemos exploradoras acá en esta parte o luces antiniebla y también tenemos cámara de visión frontal junto a sensores 360. Las luces la verdad son un espectáculo, cuando hablemos del manejo les explico por qué, son totalmente inteligentes y adaptativas dependiendo de la situación del terreno. Los rines acá son de 18 pulgadas en este acabado bitono que disculparán que el carro está sucio pero los climas realmente no nos han ayudado y esta Grandland estrena también este color azul que se ve espectacular, es de los mejores colores que se pueden optar para este carro. La parte trasera si ya es más familiar a lo que ya habíamos visto, acá tenemos las insignias del número 53, como ya les dije participamos en el rally colombiano con la Grandland y ganamos, si no han visto ese vídeo, véanlo acá en la parte de arriba. Las luces son en tecnología LED los stops, direccionales y luz de reversa se mantienen en tecnología tradicional. Tenemos el nuevo emblema de Opel acá acabado en negro en la inscripción Grandland acá en esta parte y acá a la izquierda tenemos Opel con la bandera de Alemania diciendo que este carro viene desde ese país, cámara de visión trasera y más abajo tenemos acá un pequeño difusor en acabado gris y no tenemos salidas de escape visibles. Hablando ahora de espacio de baúl, lo primero es que tenemos acá el acceso mediante la patadita, la puerta es totalmente eléctrica y lo primero, disculpen el desorden pero estábamos de rally, lo segundo es que tenemos acá un espacio colosal, son 510 litros que para el carro es perfecto, como se pueden dar cuenta tenemos nevera, tenemos tres maletas, tenemos el kit de carretera, tenemos acá incluso hasta los trofeos y bajo el piso también tenemos una llanta de repuestos que es temporal pero lo importante es que está ahí, acá tenemos iluminación halógena, tenemos una tomada corriente de 12 voltios, ganchos a ambos lados y la bandejita ya tradicional, si la queremos cerrar acá desde el botón lo podemos hacer o otra vez lo podemos hacer con la patadita. Acá en espacio de baúl nos toca recurrir a nuestro camarógrafo Julián porque como se dan cuenta tenemos acá todavía varilla, apunto un poco por mejorar, tenemos un bloque 1.6 litros turbo que nos entrega 168 caballos de fuerza y 240 newton metro de torque, como ya les había dicho también acoplado a una caja automática de 6 velocidades y tracción acá al eje delantero, el motor la verdad podría decir que es eficiente, no lo es tanto pero logra un buen desempeño y un buen conjunto para este carro que en la prueba de manejo les voy a decir todo. Bueno acá por dentro es donde tenemos el mayor cambio respecto a la versión pasada de la Grandland, aunque si bien el volante es prácticamente el mismo, ahora acá viene achatado en la parte baja, tiene levas de cambio tras el volante y nos deja ver un tablero totalmente digital con una pantalla de 12 pulgadas que va a ser configurable pero no será tan configurable sino únicamente que tendremos cambiar los modos de visualización y un modo personal, acá tenemos esta pantalla de 12 pulgadas, acá la voy a prender para que la vean, que en realidad no es del todo de 12 pulgadas porque no, si bien la pantalla es así de grande, la visualización es así de pequeña, si tenemos conectada la navegación, si tenemos conectada cualquier tipo de cosas, sea el radio, sea Apple CarPlay o sea lo que sea, vean, acá únicamente se ve esta parte y nos limita un poco en cuanto a la visual o en una pantalla tan grande pero bueno, acá tenemos algunos accesos directos para controlar la navegación, este vent de aire acondicionado es bastante curioso porque este es el del piloto, tenemos acá uno en la parte alta, en el lado izquierdo y tenemos este acá en el centro que prácticamente puede ser para todo el habitáculo, aire acondicionado automático doble zona que viene con volante calefactable, con sillas calefactables y ventiladas, un detalle ahí bastante interesante, acá en este compartimiento tenemos acceso a un puerto USB tipo A a una toma de 12 voltios y un pequeño espacio para dejar de pronto nuestro celular, toda esta parte central está acabada en negro piano y se va a ensuciar con facilidad y se va a rayar también muy fácil y acá también cambia el tema de la palanca de cambios que es exactamente la misma que hemos visto en productos como Peugeot o como DS que es un joystick que siempre mantiene la posición fija, acá tenemos el botón para llevar la caja de cambios en modo manual y a la izquierda los modos de manejo que en este caso son tres, eco, normal y sport, freno de manejo obviamente eléctrico, dos portavasos que no son muy profundos y si tenemos una lata de Red Bull nos va a ir bailando entonces hay que tenerlo en cuenta, un pequeño espacio para dejar de pronto gafas o si queremos no tener portavasos tenemos acá un pequeño espacio de almacenamiento y acá tenemos una guantera algo pequeña porque tenemos un cargador inalámbrico para celulares en esta parte las sillas son tapizadas sin cuero, la del piloto es totalmente eléctrica con memorias y en este caso no tenemos ni sunroof ni techo panorámico ni nada por el estilo, vamos ahora a verlo de atrás bueno acá las plazas traseras son bastante cómodas, la banca es muy plana realmente y tres adultos pueden ir con cierta comodidad la silla de adelante está en mi posición de manejo y tengo acá más de una mano de espacio, para cabeza también tengo muy buen espacio y un detalle que podría haber sido mejor es que toda la iluminación interior es todavía en tecnología halógena acá tenemos bombillos amarillos, no son los mejores pero ahí están, acá tenemos dos salidas de aire acondicionado las sillas también van a ser calefactables, en este caso no van a ser ventiladas y un detalle bien curioso es que acá abajo tenemos una toma europea de 220 voltios, realmente no sé para qué tenemos ese tipo de tomas en un carro que se vende en Colombia pero bueno ahí la toma está y si por alguna razón tenemos algún aparato con ese tipo de entrada lo podemos cargar ahí el descansa brazo central es bastante cómodo, es algo pequeño, tiene dos portavasos que si no son para nada profundos entonces lo mejor será no llevar bebidas acá pero si cumple su función tres reposacabezas obviamente, tres cinturones de tres puntos, anclajes isofix tenemos acá manijas en la parte alta y un pequeño gancho por si necesitamos llevar ropa o para colgar alguna que otra cosa ahora sí vamos a manejarlo bueno y hablemos ahora sí del comportamiento de este carro y realmente es bastante similar a lo que ya habíamos visto hace dos años con el pre facelift de este carro mantenemos mismo motor, mismas cifras, misma caja de cambios de seis velocidades entonces realmente la diferencia no lo es tanta lo que sí cambia bastante es la experiencia de manejo por el hecho de que acá tenemos nuevo tablero, tenemos una nueva pantalla central que es mucho más grande que la gran pasada, las sillas también cambian un poco acá sí tenemos diferencias y realmente la vuelven una camioneta bastante práctica y sobre todo bastante familiar nuestro recorrido ha sido principalmente por carretera de montaña, por autopistas muy poco en ciudad, sí es cierto pero en estos recorridos hemos notado varios comportamientos interesantes como es el hecho de que la camioneta cruza bastante bien ya si uno le exige bastante sí se le va a notar mucho el tema del subiraje pero en un comportamiento que una persona normal tendría realmente la camioneta se comporta excelente ahora nosotros estuvimos en el rally, lo ganamos con este carro y la clave diría yo que es su buen comportamiento y sobre todo su confort porque en el recorrido la verdad no me cansé mucho y fueron más de 10 horas tras el volante y fue un recorrido entre la mesa y vagué, empezamos el rally y después de vagué hacia la mesa recorrido de más de 500 kilómetros y sin ningún tipo de problema lo bueno es que acá con estos climas tenemos sillas calefactables también con un clima un poco más caliente las sillas son ventiladas en este momento voy con el volante calefactable y la verdad la experiencia se disfrutaba bastante cosas que tiene su hermana 3008 que no tiene esta tema de los masajes que acá en determinado caso si me llegaron a hacer falta pero en conducciones normales el equipamiento que tiene para la comodidad del piloto sobre todo está muy bien hablando ya un poco más de la caja de cambios es la tradicional de 6 velocidades que ya conocemos y esta caja en lo personal me queda un poco a deber por el hecho de que mantiene demasiados los cambios y lo mejor será llevarlo en modo manual que acá con las levas podemos manejarlo bien pero si es una caja que en carretera le hacen falta cambios los 6 tal vez ya no son suficientes para este motor y para lograr buenas cifras de consumo habrá que sí o sí llevarla en modo manual de los 761 kilómetros recorridos que tenemos actualmente tenemos un consumo promedio de 7,7 litros a los 100 kilómetros si no estoy mal son 48 o 49 kilómetros por galón que para el carro están bastante bien en todo el viaje hemos tenido 2 personas con maletas y si tal vez con 5 personas o con una exigencia un poco mayor el consumo sea un poco mayor pero lo que tenemos hasta el momento vamos bien de consumo eso sí como ya les dije la caja en modo manual y priorizar un poco el tema de el modo de manejo eco para así tener consumos un poco más contenidos y lo que sí se saca un 20 de 10 en esta Grandland en la actualización de la Grandland es el tema de las luces inteligentes porque funcionan de maravilla en tomas de apoyo les voy a dejar cómo funcionan estas luces que son un espectáculo cómo abren y cómo cierran las animaciones de bienvenida de salida y el hecho de que si en carretera llevamos un carro en la parte del frente nos muestra ese cajoncito con las luces apagadas para que la persona del frente no se moleste pero nosotros sí podamos ver la demás panorámica realmente funcionan muy bien y en este segmento es la primera vez que lo veo generalmente era más para segmentos mucho más altos ya lo habíamos visto en la BMW iX3 y qué bueno que aquí lo tengamos y funcionan espectacular tenemos luces antiniebla delanteras luces antiniebla traseras y con los climas que hemos tenido estos días créanme que las luces nos han sido de bastante pero de bastante utilidad hablando un poco de los detalles que no me han gustado del todo o cositas que le vienen a hacer falta a esta Grandland lo primero es que la pantalla sí creció en tamaño respecto a su generación pasada pero para Apple CarPlay y en general para todos los menús nos lo restringe a la parte del centro a los lados es prácticamente para tener información sobre la climatización si tenemos el aire prendido y demás y esto le resta experiencia porque es una pantalla grande pero realmente el espacio utilizable es bastante pequeño alrededor de unas 8 pulgadas frente a las casi 12 que puede llegar a tener cosita que pude mejorar y lo segundo es que ok tenemos navegación pero realmente en Colombia funciona mucho mejor el Waze por temas de policía por temas de si alguna carretera está cerrada y demás y en la pantalla se ve un poco pequeño y si es una cosita que podría estar mejor o más adelante acá por ejemplo nos está avisando que hay una zona de neblina y lo otro es que este es un carro 2023 que tiene puertos 2010 porque únicamente tenemos un puerto USB en toda la parte frontal y esto nos obligará a sí o sí tener el encendedor de 12 voltios y vamos a cada dos personas para poder conectar dos celulares en el rally si nos tocó recurrir a este sistema y que tengan todavía tipo A por qué uno y por qué tipo A no lo sé pero ya es hora de que por lo menos tenga dos puertos USB tipo C en la parte frontal y si queremos tener el encendedor pero son unos detalles aquí en cuenta que ok uno puede decir no pero tenemos cargador inalámbrico para celulares acá en la guantera central sí pero la experiencia no va a ser la misma porque muchas veces uno necesita tener su celular conectado en este caso para que funcione el Apple CarPlay entonces la experiencia no es la mejor lo otro es el hecho de que es un carro de 170 millones de pesos a día de hoy no tenemos sunroof que la verdad en un carro de esta gama y sobre todo un carro familiar si es un detalle que me viene a hacer falta la versión básica uno puede decir ok estamos en la versión básica pero esa también cuesta 160 millones de pesos y lo otro es el hecho de que acá arriba no tenemos sunroof no tenemos techo panorámico y en la versión pasada si teníamos un techo que era espectacular era bastante grande y acá uno puede decir ok el dólar la inflación demás quitarle cositas pero sobre todo el sunroof que en este segmento nos viene a hacer tanta falta sobre todo tratándose de un carro familiar son esos detalles que igual que los puertos USB nos vienen a hacer un poco falta y la experiencia de manejo si disminuye un poco por la falta de ese tipo de equipamiento agradecemos mucho el tema de las sillas calefactables de las sillas ventiladas del volante calefactable que lo que les digo para estos climas está de maravilla no voy a poner la silla a calentar porque afuera está haciendo un clima bastante feo bastante cuidadoso cuidadoso